Bueno chicos, acuérdense que este trabajito es para llevarle a sus profes que trabajan por la inclusión, que les enseñan a pintar, a leer, a escribir. ¿Les van a llevar a sus profes? ¡Sí! ¡Muy bien! Pintura de todos los colores. Color naranja. Hay muchísimas pinturas. ¿Cuál a vos te gustaría? ¡Wow! ¡Bronza! ¡Qué lindo su trabajito! ¡Carly! ¿Para quién es el dibujo? Para vos podemos hacer por peruana. ¡Esto! Este es un regalito que le vas a llevar a tu profe que vos hiciste. Vamos a agarrar de acá. Hice a mi profe con árboles. Con árboles. ¡Te quiero, profe! ¡Te quiero! Albelete se dice, no albelo, albelete.